¡Kerlis Grupo Súper! ¡Abor! ¡Piñaro! ¡Oiga más! ¡Sabor, sabor, sabor! Cuando paso por tu casa me jala los pelos largos Pa' que lo diga tu mamá Que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira Y me mata el olor Cuando paso por tu casa paso bien encuadadito Pa' que lo diga tu mamá Que tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira Y me mata el olor ¡Ya bailes de goza esa noche mi gente! ¡En vivo producción número 18! ¡Ya resultó súper súper! ¡Abor! Cuando paso por tu casa me quita los calcetines Pa' que lo diga tu mamá Que me rugen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira Y me mata el olor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que lo diga tu mamá Que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira Y me mata el olor Bienvenido, bien el pianito Damas y caballeros Prepárate para presenciar el espectáculo Número uno de Hidalgo ¡Ey! Jeffrey y su grupo súper súper ¡Abor! ¡Ese muchacho! ¡Ey! 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 ¡ Y vamos a hablar, amigos de Dan Reynoso como Blimpas, y esto suena a rayo, andale, que te transforme, wey, wey. Y vamos a hablar, amigos de Dan Reynoso como Blimpas, y esto suena a rayo, andale, que te transforme, wey, wey, wey. Y vamos a hablar, amigos de Dan Reynoso como Blimpas, y esto suena a rayo, andale, que te transforme, wey, wey. Y los Estados Unidos, eso, la diferencia de Italo, columna 18 en vivo, bueno más, bueno más. Gracias, que bonito mi gente esta noche, los aplausos del público, que bonito, que bello, gracias a la gente que está bailando y que está gozando.